Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, el mexicano Javier Chicharito, Hernández, anotó el segundo gol de México frente a Corea del Sur en su segundo partido en la Copa del Mundo. El gol de Chicharito, es histórico al convertirse en el tercer mexicano en anotar en tres Copas del Mundo diferentes, 2010, 2014 y 2018, empatando a Cuauhtémoc Blanco y Luis el Matador, Hernández. Hernández Balcázar llegó a 50 goles con la selección mexicana, además de también empatar al Matador, como máximo goleador del tricolor en Mundiales con cuatro tantos. La victoria de México significó igualar la marca del combinado del 2002 al ganar dos partidos consecutivos cuando derrotaron a Croacia y Ecuador, en los dos primeros juegos en la fase de grupos. El Universal, LCG 23 de junio de 18, EV Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X y resultados de la encuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!